Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a su canal Cibartronics el tema de hoy es como subir un archivo y compartirlo en Google Drive, que es como su disco duro en la nube primero que nada necesitamos tener ya una cuenta de Google puede ser de correo de gmail y con ella misma nos vamos a loguear en Google Drive les voy a dejar la liga de Drive abajo en la descripción del video para que no tengan problema y ya una vez entrando a Google Drive se van a mostrar los archivos, en este caso esta es una cuenta nueva y no tengo yo aquí nada ahora les voy a mostrar la primera opción que tenemos para subir el archivo a Google Drive que es jalándolo simplemente de donde lo tengamos y soltándolo dentro del área del escritorio de Google Drive aquí ya me muestra que se está subiendo este archivito que les mostraba que se llama Excel aunque es de texto una de las opciones que tiene Drive es que podemos previsualizar los archivos directamente ahí no todos pero muchos se pueden previsualizar aquí ya lo le di doble clic y puedo ver su contenido sale la opción para descargar también me sale la opción de imprimir ahora les voy a mostrar otra forma de subir archivos y también carpetas a la unidad de Drive y es precisamente donde dice mi unidad y están las opciones de subir archivos y subir carpeta para el ejemplo voy a escoger subir archivos le doy clic ahí y se abre este cuadro de diálogo aquí voy a escoger este archivito que es una captura de pantalla nada más para el ejemplo y ya me menciona aquí Drive que lo está subiendo después de un momento observamos que ya terminó de subirse ya se muestra la captura al igual que el archivo de texto también los archivos de gráficos algunos se pueden abrir y previsualizar directamente aquí en Drive voy a abrir este para que observen lo que menciono aquí ya abrí el archivo ahora les voy a indicar la forma de compartirlo con otras personas el archivo en este caso el que el de texto que dice Excel TXT le doy clic con el botón derecho del ratón y aquí me sale la opción que dice compartir le doy ahí clic y me sale varias formas de compartir arriba dice obtener el vínculo aunque ya está ahí abajo el vínculo ahí donde dice copiar vínculo lo podemos copiar aquí son las opciones que puedo tener con este vínculo a quien se lo comparta puedo compartirlo pero que solo pueda editar que solo pueda comentar o que cualquiera con el vínculo lo pueda ver así son bastantes opciones también acá puedo ponerlo para alguna persona en especial y ya que termine de configurar pues le doy aquí al botón que dice listo dándole clic con el botón derecho otra vez al mismo archivo está la opción de obtener el vínculo para compartir es como una opción más rápida para obtener el vínculo que ya lo podemos copiar y se lo podemos enviar a alguien para que pueda entrar a nuestro archivo si les gustó el video por favor darle like también si pueden suscríbanse al canal y me ayudan compartiéndolo en sus redes sociales hasta la vista hasta la vista Gracias.